A través de un comunicado de prensa enviado por su representante, José López Pérez, el partido Marchena 100% ha solicitado, entre otras reivindicaciones, la comparecencia de la señora alcaldesa y los concejales de Servicio y Educación para informar al pueblo sobre las actuaciones que se deben llevar a cabo antes de la entrada al colegio. En concreto, el líder de Marchena 100% se ha preguntado si la policía local va a estar a la entrada y salida de los colegios y si habrá sanitarios en los centros educativos, pues asegura existe una preocupación cada vez mayor ante la próxima entrada de los niños a las clases. Según este grupo político, tal información se debe ofrecer oficialmente para tranquilizar en la medida de lo posible a los padres y madres de los alumnos. Por otro lado, José López Pérez asegura en el comunicado que su partido ha solicitado hasta en dos ocasiones la limpieza y desinfección de las calles, plazas y jardines de nuestro pueblo, así como la fumigación de manera preventiva de aquellos lugares en los que sea susceptible la aparición del mosquito del Nilo, al igual que lo está haciendo nuestro pueblo vecino de Araal. El comunicado concluye dirigiéndose a la alcaldesa y al equipo de gobierno en general al que insta a informar sobre la situación del curso escolar y a desinfectar y fumigar el pueblo ya, pues tal y como sentencia al comunicado, luego puede ser tarde.